El rey del Bukiguchoa Productions y El Mañanero presentan La gira de la plataforma de humor dominicano más exitosos en los Estados Unidos Humor Mañanero Este 2022 regresan a Estados Unidos Tus comediantes favoritos Separa tu fecha hoy 9, 17, 7, 43, 55, 99 Humor Mañanero Llegó el momento de Raimundo Ortiz ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Hola Isaura Tavera, la reina del pueblo! ¡Ivo Peralta! ¡Estamos casi ready con lo tuyo! ¡Estamos trabajando en eso! ¡Cómo! ¡Se van a llamar pequeñas cosas! ¡Dime, hermanito! ¡Bien, gracias a Dios! ¿De acuerdo? ¿Todo bien? ¡Todo bien, mi hermano! Lisey campeón, todo nítido ¡Todo bien, hermanito! ¡El Lisey ganó a Lisey! ¡Ay, mira! ¡Él no lo sabía! ¡No, lo hizo, lo hizo! ¡Cómo, cómo, cómo! ¡Cómo, cómo! ¡Que estés bien las águilas! ¡Aquí está! ¡Como cada lunes, el band y lejos del humor! ¡Te tengo noticias, maduro positiva! ¡Ay! ¡Delante, adelante! ¡Ricardo Collado, hombre de Miami, dijo que sí, que eso va! ¡Ah! ¡Y no ha pitado! ¡Para que sepa! ¡En marzo! ¡Aguardo! ¡Festival Market! ¡Super Market va a estar! ¡Y el otro! ¡Ay! ¡Heronimo iPhone, te mando saludos! ¡No, no, no! ¡Heronimo iPhone en los megacentros! ¡Sí, sí, sí! ¡Y nada más! ¡No, espérate! ¡Estamos trabajando en eso! ¡Con eso no da! ¡Aunque usted no lo escuche! ¡Porque estamos trabajando con usted! ¡Hay que trabaje! Bueno, ponlo en pausa hasta que él... ¡Exacto, sí! ¡Hasta que ejecute! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Porque estamos bonificando mucho! ¡Sí, exacto! ¡Y tú sabes cómo pasa! ¡Jerónimo, tú escuchaste! ¡Lo que dice Maduro! ¡Ya resulta que Jerónimo se esconde y se hace el loco! ¡No, no, no! ¡No le pasa mucho eso! ¡No, pero con Jerónimo se esconde! ¡No, él es bueno, él es bueno! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Eh! ¡A nosotros! ¡Yo no le pasa! ¡30 años! ¡No me avanza saludo a nosotros! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, yo coméme lo aneh! ¡Déjeme decirle! Bueno, lo importante es que sí, que Mañanero va a estar en Miami, gracias a Ricardo Collares. ¡Ah, pues ahí sí! ¡Eh! 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 Y es yapzco! ¿Ven que va a ser Kiklyn? ¡Kiklyn! Pero cómo calla ahí, lo mando así. Porque es un aeropuerto. Si muchoblito. Ajá. Hay poca gente. Es verdad. O sea que tú puedes agarrarrar de mano al Forlore. ¡Oye, están buenísimos los tickets de migración de ahí! pero yo casi le estaba diciendo bueno pero como siempre ahora usted pensar en una batería para su vehículo la que no permite que usted se quede en el camino, lo que tuvo un especial grandísimo en Black Friday, batería cometa chufón saludos a esa estrella a José Enrique José Enrique Núñez, ya vais ahora óyeme algo estamos en la época donde pedimos que haya respeto a los demás que haya respeto a la política que haya respeto al deporte, todos pedimos respeto pero el primero que tiene que pedir respeto es usted, y vamos a mencionar algunos momentos de la vida donde usted tiene que decir a fulano, dile que te respete si a usted lo llaman con mucho entusiasmo ven para casa que mira, me dieron unos cuartos tengo un barbecue de todo el side y nada más alita, dile que te respete la verdad, la verdad y ajíes de colores mucho ajíes de colores, dile que te respete es una parte de respeto entonces también ponen el pan a total sin mantequilla ven para acá a este barbecue ven volando que motivación dígale que te respete que tengo alita no, y además de la alita mi amor, tu cansancio no es mi cansancio así mismo he esperado con alita es que yo estoy cansado de las carnes y la langoza digo, pero yo no cansa a mi amigo además de que está cansado físicamente pero hacer un steak hacer un churraco dura menos tiempo que la alita se pega se le va el pellejo eso es un trozo la alita tiene artritis siempre ella está levantada dile que te respete si te invitan lo bien que se acuesta si te invitan para el play y te llevan a blitzer y del lado contrario tu equipo dile que te respete es para relajarte es para usarte de muñeco y quieren que tú tengas ánimo al lado de fracas tira si lo inventan para la playa vamos a ir para la playa hermano mira, tengo un pantaloncito y te ves que te habla de ropa y lo que lleve es una olla de espagueti para la playa dígale que le respete yo tenía un tío que no iba a la playa ¿por qué? porque él no se podía poner traje de baño ¿por qué no? porque él tenía una hernia tenía una compra un sobrante no no es eso puede ser él si, él tenía si te invitan bonificado no los unan a huevos ven que cumplo baño pasen por allá que me gustaría verlo y después te dicen para acá un par de chistes ay no dile que te respete no le veo la gracia estamos cansados de eso hazte un 20 minutos si te invitan para Nueva York con todo full vamos para Nueva York y te dicen tú tienes donde quedarte no, pero no vamos respéteme, es verdad dígale que le respete y tú le preguntas que sí él mismo te dice pues llévame oye, pasa por aquí que tengo que decirte algo temprano muchacho tengo un negocio y es que estás quedado para que tú lo llompeas a las 7 de la mañana dígale que usted respete que le pongo una cometa es sinvergüenza claro oye, vamos para Bahía de las Islas me dicen que es lo más lindo quiero andar contigo vamos para allá lindo pero ven para que maneje como así pero como así para que vuelva y nos vamos a sentar atrás algo menos es lo que tú manejas y tú dejáme adelante y tú y qué para que tú veas lo bello que es el paisaje tú dándole el cambio para arriba y para abajo y él atrás en chulería compañero compañero que te dice cúbreme en esa actividad en San Juan y tú le dices con mucho gusto cuánto están pagando no, que ese dinero está comprometido ya hay que me cubra nada más dile que te repete si, dile que te repete otra cosa ¿en qué tú estás? pasa por aquí para que comas ¿dónde tú estás muchacho? pasa por casa está cerca sí ven para que comas va a venir trae un pollo horneado de camino ¿cómo así? que aquí está lo otro adiós pues me quedo aquí yo tengo arreglando no compro horne ¿por qué es lo que tiene un arrojo fijado? mira Raimundo yo no sé si a ustedes les ha pasado en la guagua yo llevaba un artículo de esas cosas que son frágiles porque era una lámpara y lo puse en el asiento de adelante y le puse el cinturón cuando voy saliendo del lugar veo un compañero un amigo mío que anda con su novia y le hago el cambio le digo oye pero ven bárate una bola y los monto detrás señores cuando una gente en su vehículo monta una gente detrás los de atrás tienen que ser considerados yo tuve que decirle señores hablen digan algo aplauden claro hagan algo hagan señores no pero Iván no no pero ven el abuelo fajado hablando con la lámpara bueno ve acá disimulo por lo menos y yo he hecho cabaneando por fuera dile que te repite si te dice ven que tengo un litro y par de fría en la nevera voy para acá hoy sabes de que tú estás voy para allá para que me ayude a mudar ay no ganas de la bebida si echase un mueble uno no va a dar dos puertas le hagas en el que eso quiebra cualquiera no esa nevera es que a ti es que te suena algo carnal dice la nevera no yo papi ahí hasta no una barra no será Raimundo a ese amigo tuyo del pollo le fue bien si claro que si porque yo tengo un amigo que iba para la casa de una enamorada nueva y le digo de camino yo me voy a parar en el supermercado comprar una botella de vino te llevo algo ella le dijo si te lo paso por whatsapp yo no lo voy a leer completo porque dice leer más arena de gato comida de gato comida de perro cloro mixtolín detergente suavizante queso huevo jamón pan arroz leche normal cebolla ajo platano maduro verde salmón cilantro puerro verdura aceite y salami y dice leer más y amarones chuleta hamburger pan de hamburger solo eso estamos por la aplicación o estamos directos entonces al final le pongo es tu mardita pero eso fue hay un equipo público si yo le llevo todo eso llevo un arroz no porque ella se equivocó ella lo pasó sobre la lista del supermer otra cosa cuando tú tienes que decir dile que te respeten y que ven para casa que se nave sanguí venga aquí lo estamos celebrando también con un sancocho ay no un sancocho con arroz porque esas son tradiciones americanas hay que dominicalizarlos que eso no tiene sabor no lo celebra en sanguí el de ellos no gusta oye y aquí con un sancocho el de ellos no tiene sabor el pavo sabiana si no lo cocinas todo lo que tú cocinas malo sabiana aquí está un sanguí en criollo un sancocho de pico y para andando ahí si tú le pides un dinero prestado a un amigo tuyo y dice ven que me cortaran la luz y me sacaran a los muchachos del colegio y dice quédate ahí tranquilo yo estoy esperando un palé que salga ni te esperas y le vuelve a decir saque a su muchacho de la escuela el que va a aprender a aprender todo no estudio yo no estudio estudia de cobardes estudia de cobardes si está valiente no estudia el que no tiene cuarto oye esa vaina solo los débiles estudian el que no tiene cuarto para pagar todo que estoy seguro por eso estudia muy seguro dice las escuelas están demasiado buenas además dan desayuno y comida en la escuela es una motivación no hay palabra de la luz él se roba la luz cuando tú lo confrontas dice Feliz vos tú te has robado el país no te lo ha dicho nada señores hay que pedir que lo repete si usted es jefe en su casa y le cambian el televisor cualquier muchacho y le quita lo que está viendo pídale a que le repete claro la abuela siempre dice lo mismo esta casa me la lleva a la guerra y dice no no abuela en la casa tú ya la vendimos pasa a casa no estamos en ese vico pasa a casa de la victoria esta es de mami esta es de mami o este alquila abuela o este alquila abuela este alquila abuela este alquila este que para debemos dos meses mamá en cualquier momento nos saca papiro me dio esta casa que para quien se le entregó un muchacho con 18 años anda en una en una BMW 2022 y la mamá dice que es lo que está haciendo el negocio en bitcoin y que le está yendo bien a esa doña dígale que le respeto es un delincuente desgraciado con 18 años los cuartos muchos no se cuestionan el progreso no se cuestionan no 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 oye si yo soy un amigo que él para enfriarse con la mujer le dio la tarjeta porque estaba un poco calientito por dos hijos por la calle y para ti cositas pero si es un bendición pequeñita pequeñita y él cuando ve que él tiene un rato y ya está no aparece tiene rato por ella le da la tarjeta del sin límite y él la llama le dice dime mi amor cómo va todo ahí está muy bien cómo le está pasando dice ella así a lo largo a lo largo a lo largo a lo largo te molesta te molesta y ahora voy para Blue Mall se queda pasando sin el chip sin el chip y cuánto al final pagaste entonces no yo no yo se lo doy de débito con límite con límite se lo doy de débito con 10 mil con 10 mil que lo va a tener todo la que usa la tarjeta de débito al final lo paga con casa es la tarjeta de crédito es la tarjeta de crédito se acabó no me debes no te debes y no hay que discutir con David te sale y que mire qué pasa que ya no se traguen no 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 me pasa seguimos cuando usted tiene que decir que lo respete cuando todo el mundo está bebiendo whisky tú hay que llegar hay whisky ahí y llega y tú dices hay un romito ahí de lo que tú bebes no o están bebiendo whisky si acabas el whisky quieren que tú te pases para el romo y cómo me cambio de gasolina para gas de golpe ya con esa garganta refinada en whisky baja para el romo no nunca el romo es bueno pero arranca con el romo mantente coherente lo malo es con lo que tú para ver el romo es mejor que el whisky claro mil veces el romo a mí particularmente a mí me gusta ver el romo a mí a mí Manolo sí porque nadie ha dicho y te lo puedo demostrar en mi casa ella se le entregó porque es que ella se ella se bebió como tres tragos no es con ron no no es con ron es ron es ron porque la pone ella se bajó un picante es ron porque la pone a cooperar el español de la bachata dice beban ron para que me comprendan mucho ron y poco acero es verdad otra cosa hay una empanadita de camarones que están haciendo y a todo el mundo le dan una para que pruebe y a ti lo que te dan es el culito de la empanada vacía si están tostadas con recencia de camarones con una pasa dile que te respete y por cosa de la vida te encuentro una pasa adentro sí es lo único que tú pruebas ven para que te coman nos comamos unos pinchitos aquí que tenemos de camarones y te pasan los pinchitos a todos y aquí te quieren pasar el pincho vacío lleno de vegetales con ají con cuatro pimientos ají es más saludable siguiendo con la comida a todo el mundo le sirven un plato muy bonito y sabrá como sabrá atender a los comenzales y a ti llegan tú y dicen ve a la cocina y sí vete tú mismo que hay que dar algo autoservicio que tú eres de la casa como esa excusa ven sí sí vete tú que tú eres de la casa nada que esté en la cocina tapado con un plástico es importante una funda plástica no es importante y por último hay que pedir a la gente pero no menos importante pero no menos importante usted ha sudado que se levantó temprano y son las siete y pico y usted sabe que está afajado sudado no abrace tanto no salude abrazando que son las siete de la noche usted levantó a las seis y ya con la boca sudada y con la boca sudada y ese bajo a cama estamos en telenovela que la gente no se sentía y la gente que en los parques tú te lo encuentras corriendo los dos y quieren venir a abrazarte ya porque con un amigo al parque de la luz y vienen y sabe y yo aguanta el bicicletero que vos sé un amigo mío me pasó por el lado y se iba a devolver y digo no te devuelvas adiós 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 es verdad una bicicleta óyeme es como el sol llega a todos los rincones la bicicleta llega a todos los rincones pasa por allá yo lo entendí yo lo entendí yo lo entendí porque la bicicleta hay que dar sillín el que se lo da gracias al mundo como siempre Manolo Osuna batería cometa Chao 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 Gabi Chau Chau La charla Chau muchís L Chau 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 Gracias.